Estamos en YouTube de nuevo, gracias a Alejandro Félix y todos sus servicios y lo que estamos ahora pues ya conectados en toda la plataforma usted así que corra la voz, si nos seguía viendo por YouTube para que se vuelva a conectar a YouTube, de todas maneras el programa se queda conectado ahí todo el día Martín Barrón, abro el tema nacional que da mucho de qué hablar y a mí me llama mucho la atención que en Reforma, en la portada en la portada, fíjese usted, que pues está admitiendo Gobernación que es seguimiento a los candidatos, es decir, Ricardo Anaya los evidenció, de hecho el audio por ahí donde decía que, bueno, donde le confesó, le admitió esta persona que lo estaba siguiendo que trabajaba para el CISEN y el Secretario de Gobernación por lo menos no se echó para atrás pero dijo es seguimiento, a ver Martín Barrón, tú como especialista en seguridad nacional ¿cuál es la interpretación primera de esto? Buenos días Hola, muy buenos días Luis Alberto Bueno, mira, desafortunadamente creo que una de las cosas que hay que hacer con los sistemas de seguridad del país pues es realmente darle un uso correcto si vemos la gente del CISEN técnicamente no tendría por qué seguir a nadie porque el CISEN es un órgano que está para ver la Agenda Nacional de Riesgos la Agenda Nacional de Riesgos incluye, y este es un documento supuestamente confidencial incluye muchas cosas que pues no tienen que ver con el seguimiento necesariamente de personas vinculadas a la política, lo que tú tienes que ver es para el cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional que tiene que ver sobre actos de terrorismo, de financiamiento al terrorismo cosas que tienen que ver con diplomáticos para que no haya, digamos, seguimiento a los diplomáticos etcétera, etcétera, no, hay, si nosotros viéramos lo que dice la Ley de Seguridad Nacional pues obviamente en nada se vincula a perseguir personas y sobre todo a personas vinculadas a la política, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido un error por parte del CISEN en qué es lo que está haciendo si el seguimiento es para ver, digamos, cuestiones de seguridad y que no sean de alguna u otra manera perseguidos por otras personas bueno, eso tampoco le toca al CISEN porque no es una policía, ¿no? como tal, sino es un área de investigación, de recopilación, de información de todo lo que se conoce como el proceso de inteligencia y de contrainteligencia que eso es el CISEN, es el órgano civil, no es un órgano militar para recabar información, procesarla, analizarla y poder tomar decisiones ante problemas que se tienen desde el ámbito de la seguridad nacional Entonces, desde ahí, como dices, técnicamente, pues no son sus funciones está para recopilarla ciertamente, para valorarla, pero no para hacerla de policía No, claro Y lo que hizo con Ricardo Anaya, entonces, ¿cómo lo ves? ¿Qué dices? Soy parte... Pues mira... Sí, te escucho Sí, es decir, que por lo menos le acepta Yo lo que veo aquí antes, por lo menos se negaban le está aceptando el secretario de Gobernación Es seguimiento ¿Es seguimiento? ¿Es seguimiento a políticos? Es decir, seguimiento a los enemigos políticos A lo que digo, siempre ha pasado en este país, ¿no? Pero ahora ya, aceptándose, Martín Bueno, mira, lo que pasa es que yo considero que el estilo del actual secretario de Gobernación es un estilo más directo que no estamos acostumbrados en el país O sea, digamos, si vemos las actividades del actual secretario de Gobernación siempre ha sido un hombre que en muchas de las ocasiones, guste o no es un hombre mucho más directo y él no... así como lo estamos viendo no se niega esto que esté mal es otra situación pero el estilo del actual secretario de Gobernación pues es un estilo completamente distinto yo lo veo así, ¿no? Yo he visto algunas cosas que él ha hecho a lo largo de su carrera y a mí me llama mucho la atención que en esta etapa en la etapa más complicada que es el proceso electoral lo haya nombrado secretario de Gobernación porque es un hombre mucho más directo y si aceptó esto, ¿no? probablemente también haya una corrección en el propio CISEN el problema es cómo se ha manejado el CISEN porque hay que recordar que al frente del CISEN pues han estado personajes pues también así que han resultado después complicados como es el caso de Genaro García Luna ¿sí? que toda la información ahí sí se usó con fines de policía entonces creo que hay un problema y que no es actual que a lo mejor esto ha sido la tónica durante los últimos años pero probablemente con esto esto pueda cambiar no lo sé entonces yo creo que hay que... a lo que voy Martín es decir, digo... no lo sé no lo sé no sé si lo han hecho o no lo han hecho todo el mundo supone que se ha hecho pero habría que tener las pruebas y las únicas pruebas que pueden existir son las pruebas documentales es decir, qué tipo de información almacena y tiene el CISEN de si ha seguido o no candidatos políticos, personas civiles, etc. para poder precisamente saber cuáles han sido las actividades y repensar cuál es la función verdaderamente del CISEN Entonces, estamos, dices, frente a la oportunidad de reformarlo pero mientras, pues en las elecciones por lo visto va a seguir gobernación, ¿no? con eso Sí, o sea... bueno, puede ser o puede ser que con esto haya un retroceso y se deje a los candidatos libres pero lo que sí y velo casi todos los candidatos incluso el propio López Obrador tuvo que aceptar la protección de la Secretaría de la Defensa por un asunto precisamente de seguridad que pasaría bueno algún tipo de atentado contra algún candidato político eso sí tiene una repercusión mayor y eso le toca a la defensa ¿no? a los servicios de inteligencia entonces por un lado está la parte de la inteligencia militar por cuestiones digamos logísticas y otra cuestión es la seguridad o la inteligencia civil y ahí ¿pero están obligados a tomar esa protección de gobernación los candidatos o esa sugerencia? Esa sugerencia los candidatos deciden finalmente pero creo que todos deben de tener ciertas medidas de protección si no bueno en el caso de López Obrador hay que recordar también el sexenio pasado cuando se lanzó a la candidatura pues lo tuvo que aceptar porque se les da a elegir pero casi todos nunca la niegan ¿no? entonces ahí es una parte importante o sea obviamente hay militares que lo están protegiendo y que pueden obtener información incluso sin hacer este tipo de vigilancias porque están acompañando a los candidatos obviamente se les debe pedir cierta confidencialidad ¿no? en todo su actuación o que sea gente afín al candidato que si los precandidatos o candidatos ahora tienen gente que ellos consideran de su confianza o sean los designados para cumplir con estas funciones ¿no? a partir de recomendaciones amistad lo que tú quieras y entonces se trabaja digamos en un ambiente donde tú conoces o al menos te recomendaron a alguien que aparentemente es confiable y que no va a haber información hacia otras áreas ¿no? el problema es que tenemos que replantear cuál es la función de los servicios de inteligencia civil esa es la conclusión ¿y es hacer agenda de riesgos no persecución también ¿no? no pues también la agenda de riesgos nada tiene que ver con esto ¿no? ¿sí? Martín escucharte ya se entiende un poco más la función del CISEM por lo pronto no es esa ni persecución ni seguimiento y hay que replantearla y el debate se abre por lo pronto muchas gracias Martín un abrazo un abrazo Luis Alberto saludos a todos por allá en Twitter Facebook